En carnaval vienes tú no, vienes en tu carroza con ese gran cortejo de sirenitas de mar. Tú serás mi netuno, mi rey del mar, sin igual, yo seré tu reina, tu diosa vestida de diamantes y cristal. Carnaval quiero cantar, carnaval quiero bailar, color y ritmo paraíso sin par. Carnaval quiero cantar, carnaval quiero bailar, esplendor paraíso en flor. Carnaval, 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 carnaval quiero cantar, carnaval quiero bailar, brillo y color. Carnaval, carnaval, carnaval. Que bella es tu carroza, que bello es tu mirar, ay, mi netuno, solo hay uno, con tus caballos me llevarás. Soy tu reina del mar, no me dejes jamás, llévame contigo al fondo del mar, llévame contigo para la eternidad. Carnaval quiero cantar, carnaval quiero bailar, carnaval quiero cantar, carnaval, 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 carnaval. En carnaval vienes tú, no, vienes en tu carroza con ese gran cortejo de sirenitas de mar. Tú serás mi netuno, mi rey del mar, sin igual. Yo seré tu reina, tu diosa, vestida de diamantes y cristal. Carnaval quiero cantar, carnaval quiero bailar, color y ritmo paraíso sin par. Carnaval, carnaval, carnaval quiero cantar, carnaval quiero bailar, esplendor paraíso en flor. Carnaval, 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 carnaval quiero cantar, carnaval quiero bailar, brillo y color. Carnaval, carnaval, carnaval.